Jardines de ilusiones muertas Y aquel odio sin tener que perdonar Es fácil ser un millonario en el mundo tan óptico Contados y siglos camuflados con la sociedad Jardines de ilusiones muertas Jardines de ilusiones muertas Se terminaron los mensajes políticos Y padean todas sus horas de nación Se enferman todas sus putas medicinas Jardines de ilusiones muertas Jardines de ilusiones muertas Jardines de ilusiones muertas Jardines de ilusiones muertas ¡Gracias! ¡Gracias!